Hola Tienes esperanza perdida Y te vas anastrando entre el lodo Y no ves que tu vida No tiene precio Tienes que humillarte Vales lo que sos y no te acobardes Escucha tu alma y encontrarás Y el camino que dejaste Te ilusionas, te creces y gestos Y sabes que son mentiras Te conformas con tan poco Te mereces mucho más amiga No tiene precio No tienes que humillarte Vales lo que sos y no te acobardes Escucha tu alma y encontrarás Y el camino que dejaste Siempre hay una herida que es el mar Con palitos de agua tibia no sanará Está en tus manos la verdad Como me duele verte llorar Aquí estoy Seré tu amigo hasta el final Aquí estoy Seré tu amigo hasta el final Y te ilusionas con frases y gestos Que sabes que son mentiras Que sabes que son mentiras Te conformas con tan poco Y mereces mucho más amiga No tiene precio Tienes que humillarte Tienes que humillarte Vales lo que sos y no te acobardes Escucha tu alma y encontrarás Y el camino que dejaste Y el camino que dejaste Siempre hay una herida que es cerrar Con palitos de agua tibia no sanará Está en tus manos la verdad Como me duele verte llorar Aquí estoy Seré tu amigo hasta el final Aquí estoy Seré tu amigo hasta el final Ya no sufras más Aquí estoy Seré tu amigo hasta el final Toma mi mano a volar Aquí estoy Seré tu amigo hasta el final Juntos podemos llegar Aquí estoy Seré tu amigo hasta el final Nadie te puede humillar Aquí estoy Seré tu amigo hasta el final Mal es el mundo y mal Aquí estoy Seré tu amigo hasta el final Ya no sufras más 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 Siempre hay una herida que es cerrar Con palitos de agua tibia no sanará Está en tus manos la verdad Música Y hay una herida que es el mundo y mal Y hay una herida que es el mundo y mal Y hay una herida que es el mundo y mal Ya no sufras más, aquí estoy conmigo hasta el final Ya no sufras más Ya no sufras más